Ucrania usa por primera vez un dron para atacar la zona separatista del Donbass. Lo ha confirmado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que ha publicado estas imágenes del aparato, cuyo objetivo ha sido una zona de artillería enemiga. Un representante de la República Popular de Urugansk ha acusado a Kiev de violar los acuerdos de Minsk que buscaban poner fin a las hostilidades. El Bayraktar TB2 es un dron que se fabrica en Turquía por una empresa del yerno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Allí se ha usado también desde hace cinco años para hacer frente a los kurdos. También ha estado implicado en los conflictos de Siria y Libia. Ucrania compró 12 de estos drones en 2019, a pesar de que algunas voces críticas han insistido en que su precio está inflado. Kiev ya había manejado vehículos aéreos no tripulados hace un año durante los ejercicios conjuntos con la OTAN, pero hasta la fecha no habían actuado en el conflicto con el Donbass. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!